En las últimas 24 horas el país registró 31 defunciones, con lo cual alcanzó este lunes 125 muertes, además suma 2.439 casos confirmados, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Alomía Segarra. 2.439 casos confirmados, así también se han dado resultados negativos a 11.741 personas y lamentablemente se suman, para ser un total acumulado, 125 defunciones. Ya son más de 20.000 las personas que han sido en su momento estudiadas como casos sospechosos de la enfermedad.